Bueno, nosotros damos becas a alumnos de la Universidad de Escasos Recursos Económicos, se les da una beca mensual y se paga también la mitad de la inscripción. También tenemos una biblioteca en el fraccionamiento hípico, que se llama Isabel Díaz de Licona. Ah, está en el fraccionamiento hípico. Sí, a veces las personas no saben dónde está. Está en el fraccionamiento hípico entrando a mano izquierda, en carril, en la esquina de carril y pista. Se hacen eventos de desayuno de cumpleañeras, se hace una venta de dulces en un centro comercial de dulces caseros y se hizo una donación de libros para reciclado para niños con cáncer de la asociación NAMAC. Ahí. Y pues, este año tuvimos la suerte de firmar un comodato con el municipio de Boca del Río, Veracruz. ¿Para? Para ellos, en función de la biblioteca. ¿Qué se encuentra en el hípico? En el hípico, en la biblioteca de nosotros. ¡Gracias! 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 para lograr los objetivos de conocimiento, comprensión y amistad hasta que seamos una para todas, una para cada uno. One for all, all for one. Felicidades. Felicidades.